Manos cruzadas, cachetes infrados, y bien peinados, peínate, peínate. A ver si nos va a pasar la línea de allá. Y que no esté peinado, pues lo peinamos. A ver, vamos a peinarla. Miren qué perfecto lo de Géna. Muy bien, químate también, sentado, manos cruzadas, cachetes infrados, y bien peinados, peínate, peínate. Se va a pasar la línea de allá. La niña que tiene pulmones 10-0. A ver si siento. Muy bien, oye, eres muy buena cortando cabello. Ya sé. A ver, pues te copete. Listo. ¿Qué más está bien sentado? Manos cruzadas, cachetes infrados, y bien peinados. El niño de... ¡Bage! ¡Bage! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso al niño de la hueva ropa! ¡Al niño que sí le dieron leche! ¡Está muy grande, está muy grande! ¡Está muy alto, chocala! ¡Casi de mi altura! ¡Casi pareces de prepa! Bueno, ya tenemos cachucha nueva, ¿eh? A ver. Ajá, ajá. Esto es muy difícil, ¿eh? Porque... Ya sé, un error y se deseó. Ya está. Listo. Gracias. Hace para atrás, por favor. ¿Qué más está bien sentado? Manos cruzadas. El niño de rojo. ¡Fuerte el aplauso al otro niño de rojo! Si no se han dado cuenta, amo el color rojo. Es mi color favorito. Ajá. 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 No es cierto. No, niños. Las tijeras son peligrosas. Estas no cortan. Por ejemplo, pásame tu globo. ¿Olo? ¡Tanta! ¿Me siento? Mira, mira, se lo acepta. No da cuenta, no son pilosas. No jueguen con tijeras. Es peligroso. A ver, ¿quién más?